bienvenidos a su canal al sartén con tanja vamos a buscar el cuchillo y el mandí y vamos a cocinar hoy estaremos realizando una rica y sencilla receta una tortilla de huevo estaremos utilizando una cucharadita de aceite de oliva extra virgen pero si no tienen pueden usar cualquiera a su gusto sal y pimienta al gusto media cucharadita de mantequilla y cuatro huevos vamos a hacer el nuevo uno por uno en un recipiente porque así si alguno se daña no se dañan todos está bueno vamos a añadir aquí un poquito de pimienta un poquito de sal y un patín voy a poner un recipiente o una sartén con una cucharadita de jantequilla media cucharadita de aceite extra virgen de oliva miren la vamos a dejar cocinar un minuto de un lado y luego volte a un medio huevo está una carita feliz miren esta tortilla es una carita miren pasado el minuto vamos a voltear nuestra tortilla cogemos un plato y tapamos y la ponemos de nuevo mi gente ya nuestra tortilla feliz está lista nuestra tortilla de huevo mi gente ya nuestra tortilla como la señorita está lista ustedes pueden jugar con su imaginación yo le hice ese montaje y freído plátano y ahora voy a disfrutar espero que le haya gustado ya ustedes saben si no voy a ver por primera vez activen la campanita y suscribanse al canal para que no pierdan ninguno de mi vídeo hasta un próximo vídeo chao chao